No lo detectamos, o sea, es imprescindible, a veces son casos hereditarios, a veces son congénitos, a veces son la mala alimentación, es uno de los factores primordiales. ¿La mecánica para apoyar a este tipo de menores es la entrega de tapitas? Es la entrega de tapitas, todo el tipo de tapitas, todo lo que se llame tapitas, el de los yogures, el de los topperware, el de la pasta de dientes, todo lo que se llame tapitas, el del cloro, el del pinol, siempre y cuando no lleven metal. Eso es lo que nosotros podemos apoyar. ¿A cuántos se van a apoyar hoy? ¿A cuántos se van a apoyar con esta causa? Pues a muchos niños, porque en Monterrey nos llegan, a los que se van a atender a Monterrey, a Victoria, llegan de toda la zona huasteca o de Tamaulipas, entonces ahí es donde nosotros nos apoyamos.